Pues la línea aérea Interjet lo volvió a hacer y digo lo volvió a hacer porque no es la primera vez que Interjet tiene este tipo de problemas con sus servicios y sus operaciones diarias. Este fin de semana sin mayor aviso informó que para ayer domingo sus clientes se quedaron sin vuelos porque Interjet canceló todos sus vuelos previstos a operarse ayer 1 de noviembre. Y hoy lunes 2 de noviembre anuncia Interjet a través de un escueto comunicado que las operaciones las van a reiniciar a partir de mañana a través de un comunicado. Les decía la compañía aérea detalló que algunos de sus aviones están en mantenimiento lo que ha llevado a reestructurar a los itinerarios a partir del 1 de noviembre. Esa fue la primera pues vamos a decir argumento no digamos de argumento que no excusa pero suena más bien a una excusa porque no puede ser sencillamente que una línea aérea con todo lo o con todo o con el boletaje que hayan vendido salga que con esto de que porque le dio mantenimiento a sus aviones no tiene para dar servicio. Esa es francamente una excusa muy mala la que dio Interjet y habla muy mal de la empresa y el segundo argumento que dieron es que las líneas aéreas han sido afectadas por los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. Eso es un hecho eso es cierto no es solamente Interjet todas las líneas aéreas del mundo están pasando verdaderas dificultades para enfrentar una baja considerable notable importante de tráfico aéreo de pasaje pues de gente que no está tomando aviones porque no está volando. Esto ya le digo ha obligado a decenas casi todas las líneas aéreas en el mundo han tenido que hacer un tipo de reestructuración. En algunos casos lamentablemente han tenido que optar pues por dejar aviones en tierra y con ello a dejar a decenas y centenas de trabajadores sin empleo porque no hay sencillamente cómo pagarles. Bueno pero ayer Interjet usa estas dos estos dos argumentos para decir que pues pararon operaciones ayer y hoy empleados de la areolínea. Sin embargo informaron que Interjet no ha pagado la turbosina el combustible pues para que los aviones vuelen además de tener adeudos con los trabajadores y en los aeropuertos en los que opera. Es decir esta es la realidad de las cosas Interjet viene arrastrando un problema histórico de problemas de liquidez de falta de liquidez de malos negocios que se han hecho en su manejo y que ahora tiene estas consecuencias. El pasado viernes la sección 15 de la CTM que es el sindicato que encabeza los intereses de los trabajadores frente a la línea aérea convocaron a una protesta pacífica para mañana en las instalaciones corporativas de Interjet en el aeropuerto de la Ciudad de México debido al incumplimiento de pagos por parte de la línea aérea. Hace 15 días Interjet les depositó a los trabajadores 10 millones de pesos para que se repartieran entre ellos y pues algo no hubiera de dinero para evitar la huelga que estaba emplazada para le digo hace desde hace 15 días. Pero desde entonces la línea aérea ha vuelto a incumplir con sus promesas y hay serios serias posibilidades de que la línea aérea pues vuelva a enfrentar sobre todo si los trabajadores deciden parar pues ahora será por la huelga de los trabajadores. A esto hay que sumarle que también hace 15 días el servicio de administración tributaria volvió a incautar algunos bienes de Interjet por impuestos que no se han pagado. Es finalmente un ejemplo más de pues todo parece indicar una línea aérea que parece haber tomado la misma ruta de mexicana de aviación malos manejos empresariales un silencio por parte de las autoridades regulatorias en caso en este caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio gobierno federal que simplemente han guardado silencio. Y los paganos ya lo sabemos somos los usuarios los que a veces algunos con muchas dificultades han juntado dinero para pagar un boleto y ahora sencillamente la línea aérea con la mano en la cintura les cancela y les da las opciones que la línea aérea quiere. Entonces es otro ejemplo a ver si mañana o en la semana Profeco da pues una una luz mucho más clara sobre este asunto que insisto ya se convirtió en un deporte por parte de las líneas aéreas burlarse de los de los contribuyentes de los clientes y con la ventaja o con la seguridad y la certeza de que no les pasa absolutamente nada. Bueno así está el asunto de Interjet. Interjet.